La avenida Los Poetas será una importante obra vial. El alcalde puso en marcha los trabajos. Este proyecto comprende casi 5 kilómetros de longitud, conectando a las avenidas México, Mojoneras y Víctor de Turbe, beneficiando con este tramo a más de 60.000 habitantes de 38 colonias del Pitillal. A continuación, las imágenes. La avenida Los Poetas, 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 la avenida Los Poetas y la avenida Los Poetas. En tres meses se ha realizado una obra que no es para mi madre, sino para muchísimo salvo. Una obra que no solamente implica lo que es la cubierta estándica, sino también todas las obras que conlleva. Ahí está trabajando ya la maquinaria para iniciarles esta importante obra. La venida de los poetas, de esta venida también de su colonia, queremos agradecer al señor Víctor Sánchez, al señor presidente de Guadalajara, al secretario del señor Tenerife, que hayan acompañado. Al padre Paulino Tenerife, al padre doctora Tenerife, también, muchísimas gracias. A la capital sectoral, al director de tránsito, al doctor Manuel Cabona, director de servicios médicos y municipales, gracias también. Felicidades de la capital de la ciudad de Guadalajara, director de deportes y académicos de la República de Puerto Vallarta. Mientras las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!